Y más referente al caso que se dio a conocer del actual gobernador, lamentablemente, de Morelos, donde Felipe Calderón salió a hacerse la mustia diciendo lo siguiente, muy grave y confirman la captura del Estado por parte del crimen organizado. Si hoy el crimen organizado llega a tener inclusive hasta más poder en algunos de los estados, es gracias a Felipe Calderón y a Genaro García Luna que les dio las herramientas, les dieron los artefactos para poderse enfrentar al Estado. E inclusive les dieron tanta fuerza para colocar a personajes del crimen dentro de la política. Hoy que está haciendo la Cuarta Transformación, emprendió un juicio contra estas empresas, estas fábricas armamentistas que les hurten a estos grupos criminales. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo porque supuestamente en esta nota del Sol de México argumentan que la persona que está aquí de cuadritos al lado de Cuauhtémoc Blanco habría sido el encargado de llevar a cabo la pérdida de vida de un activista que se oponía a una hidroeléctrica que se está llevando a cabo durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora la oposición en conjunto con Felipe Calderón, que ahora sí que es el que lleva la batuta, le quieren colgar esta pérdida de vida al presidente López Obrador pidiendo que se reabra el caso porque curiosamente el día de ayer por la noche comenzaron a poner un sinfín de narcomantas en Morelos donde, bueno, pues exigen o amenazan de que se reabrirá o se dará a conocer la verdad de la pérdida de este activista y que la oposición embarrara al presidente Andrés Manuel López. Y es que, a ver, vamos siendo claros, ¿no? Esto que hoy vemos con Cuauhtémoc Blanco definitivamente no lo podemos dejar de lado. Definitivamente el señor debe de salir y ya una senadora de Morena dice que está dispuesta a ocupar su cargo porque esto es ofensivo para el pueblo. No le creemos que se los haya encontrado en la calle. Ahí claramente se ve que es su casa, que están por lo menos en una casa habitación. Pero vamos pensando como la oposición. ¿Ustedes creen que van a querer acabar con Cuauhtémoc Blanco? Cuauhtémoc Blanco, después de ser gobernador, ya no tiene futuro político. ¿A poco va a llegar a ser presidente de la República o secretario de Estado? Por supuesto que no. Al que quieren destruir es al presidente López Obrador, argumentando que el presidente también es amigo de estos personajes. Y cómo lo sé, porque inclusive el día de hoy, aquí lo estamos viendo en pantalla, el mismo Héctor de Mauleón en El Universal asegura que el presidente se encontraba en ese lugar y que el presidente fue el que le tomó la fotografía a Cuauhtémoc Blanco. Y es que según fuentes de seguridad informan que el presidente se habría encontrado en ese lugar. Así como también, bueno, el presidente responsable de la pérdida de vida de este activista y que el presidente le habría dado la orden a esta persona que estamos viendo aquí en pantalla. Y otra cosa que no se hagan, miren nada más, es más fácil que estos dos se hubieran puesto de acuerdo a que Cuauhtémoc Blanco en conjunto con el presidente López Obrador. Todos sabemos que si el presidente invitó a Cuauhtémoc Blanco en alianza por Morelos era porque realmente Morena es y sigue siendo un partido relativamente nuevo. No había proyecto en Morelos y de perderla a ganarla, pues bueno, ahora sí que te quedas con el menos peor, ¿no? Pero la verdad es que definitivamente Cuauhtémoc Blanco ya no tiene vida política, ¿no? En México y eso es algo que tenemos muy claro los mexicanos. Así que que no se anden con sus cosas. Por otra parte, ¿qué dice esta manta? Vamos a leer y dice así. Y es que bueno, en esta nota argumenta lo siguiente, ustedes recordarán la pérdida de vida de un activista en vísperas de la consulta, inclusive la pérdida de este activista ocurre tres días antes de la consulta. Estoy segura que lo hizo la oposición pagándole a los grupos que tanto le encantan a Felipe Calderón y luego le quisieron echar la culpa al presidente e inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decidir en su momento. AMLO pide aclarar la pérdida de vida de Samir Flores porque lo usaron para afectarlo y para culparlo directamente. También ya salieron algunos chayoteros a decir lo siguiente. Esta manta que apareció hoy en Morelos debiera dar curso a una línea, a una nueva línea de investigación porque se supone que el proceso sigue estando referente a lo que pasó con Samir o quién le quitó la vida a Samir. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos a Pascal que asegura que se debe de hacer otra nueva línea porque es necesario jalar la hebra, la hebra, perdón, de los acuerdos de la 4T con el crimen organizado. Es decir, le quieren culpar o le quieren echar la culpa totalmente al presidente. Aquí tenemos la manta donde efectivamente, bueno, amenazan a Cuauhtémoc Blanco pero también se van contra la 4T y mencionan al presidente Andrés Manuel y aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí le ponen AMLO en líneas rojas que lo estamos viendo en pantalla y si no lo puedes apreciar le vamos a dar un poquito más de zoom. Pero obviamente todo esto lo está cocinando la oposición. Tras negar fotos con grupos criminales lanzan AMSA contra Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, pues aquí tenemos lo siguiente. Exigen, ya todos los medios soyoteros ponen en su primer encabezado, exige al pueblo de México investigar a Cuauhtémoc Blanco por arrebatarle la vida al activista Samir y también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente el tema de Cuauhtémoc Blanco no puede quedar de lado, no. Pero también tenemos que entender que de eso se está queriendo agarrar la oposición para salpicar, para de una u otra forma acabar con la fuerza y también la imagen del presidente López Obrador que le sigue calando porque no ha habido un desgaste y si el presidente sigue continuando así en 2024 aunque no aparezcan las boletas, su simple proyecto de transformación se los va a llevar de calle y esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es lo preocupante? Bueno, pues que la oposición exige a la Fiscalía de Morelos iniciar otra línea de investigación. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Pues resulta que el fiscal de Morelos tiene un pleito casado con Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Porque el fiscal de Morelos lo puso el exgobernador que es Graco, que era del PRD, que al final sigue siendo parte de la oposición y si él es el que está llevando la investigación de Samir, el activista que se oponía a lo hidroeléctrico, pues obviamente van a manosear el expediente a su antojo y beneficio para querer culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque hoy no es coincidencia que en esas mantas pongan el nombre del presidente. Y que repito, más allá de enfocarme en el gobernador, que es un irresponsable, yo lo que menciono es que sí me preocupo por el presidente Andrés Manuel porque nuevamente arrancan los ataques hacia su persona. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto a la información que acabamos de publicar, qué opinas referente a este tema. Es evidente que le quieren poner un 4 al presidente, es evidente que lo quieren provocar, pero bueno, no vamos a dejar solo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerda, Bromóvil, cámbiate, es la mejor opción, la mejor línea telefónica 100% mexicana. Así como apoyamos al presidente con el tema del gas bienestar, vamos apostándole a marcas 100% mexicanas. Y vamos dejando atrás esos monopolios. Yo soy Juncal Solano para El Cherro Político. No te olvides compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.